La Universidad del Magdalena desarrolló el encuentro Universidades y Comunidad, fortaleciéndonos para la transformación, evento que contó con la participación de la doctora Mónica Borile, miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría. Siempre es muy rico venir a trabajar a la universidad. Fue muy rico tener los facilitadores que son alumnos de la universidad de pregrado y que pudieron trabajar en el congreso integrado. Cuando ustedes escuchan de fondo esto, es que estamos trabajando algunas cuestiones vinculadas con la sexualidad, con las adolescencias. No es la primera vez que los proyectos de extensión trabajan con la comunidad y trabajar con escuelas también por parte de la universidad es una de las metodologías que a mí me parece importantísima. Todo lo que sean proyectos de extensión son importantes. Durante la jornada participaron representantes de diferentes instituciones de educación superior y de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y Caribe, CODAHIC, en donde la médica pediatra hizo una serie de capacitaciones sobre sexualidad y adolescencia. He encontrado en esta universidad esta posibilidad de seguir trabajando con otros colegas, de seguir sembrando en esto donde decimos que no podemos ir a ellos sin ellos. Hay que trabajar con los adolescentes, hay que seguir trabajando en las cátedras porque están en esta universidad. Hay muchos adolescentes en la universidad que también necesitan ser mirados. En el marco del evento se le otorgó una distinción especial a la doctora Borile por su trayectoria profesional en temas relacionados con la adolescencia. Cabe destacar que la reconocida pediatra fue presidenta de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica y el Caribe, además es miembro honorario del Grupo de Estudio de Adolescentología de Emilia Romagna y de la Sociedad Italiana en Medicina del Adolescente, CIMA.